You're gonna get on dreaming If there's a chance that you can Then kill Peros de cartón, cuando llegue al aguacero Peros de cartón, en este huerta produciendo peros huevos Peros de cartón, cuando llegue al aguacero Ustedes son bichitos peros de cartón, en este huerta produciendo con yo huevo No tengo otra frecuencia Más también la violencia Algo un tipo de violencia Ustedes son de demencia Mucha gente critica Al espejo no se mira Yo soy mi propia liga Yo soy mi propia liga Yo soy mi propia liga Y así soy mi propia liga Una cosa que hiciste Con mi propia liga Lo importante Y así ¿No? Bien ¡Suscríbete al canal!